Seguimos en Foro Nacional para la Democracia, con Raúl Rodríguez e invitados. Entre dinero público y dinero privado, vamos a pensar ya toda la sumatoria, pues más o menos debe ser mucho más dinero que el que tiene hoy la Secretaría de la Defensa Perú en un gasto público y obviamente las áreas de seguridad. Entonces, estamos viviendo ya una total irrealidad, una total anormalidad, porque a final de cuentas eso es lo que hace que muchos vean que el business está ahí, meterse ahí y entonces estás generando una serie de distorsiones en materia de economía, en materia de quiénes son los que pueden ganar los contratos. En materia de qué empresario puede ser el que quiera competir o no. O sea, tenemos una distorsión terrible que ha sido el resultado de la distorsión que tiene nuestro modelo democrático. Oye, Armando, el fenómeno de las candidaturas independientes, ¿pudiste haber sido candidato independiente a gobernador? ¿Por qué no hiciste este ensayo, digamos, inicial en tu tierra, en Guerrero, cuando tenías todo a favor, las encuestas que tenían en un lugar privilegiado? Bueno, yo lo evaluamos, digamos, la legislación era apenas, digamos, en el 2015 y tú recordarás que cuando yo renuncié a la candidatura al gobierno de Guerrero por el Partido de la Revolución Democrática, fue precisamente derivado de los hechos terribles de Ayotzinapa, digamos, de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas. Yo lo que planteé al partido era que se tenían que hacer las cosas de manera diferente, que no se podía tener acuerdos con quien habían generado un tejido social que derivó en esto. Y la verdad es que no tenía yo muy claro el tema de cómo iba a funcionar lo independiente. Y además de todo, ya era el análisis que yo hacía en mi equipo compacto era, la candidatura independiente puede tener viabilidad en un ecosistema más urbano, en un ecosistema donde tengas más mecanismos digitales, más información con teléfonos celulares, donde estemos más interconectados. Esto hace tres años, yo me acuerdo que yo comparaba en aquel momento el estado de Nuevo León, donde estaba, pues, tal vez la referencia de quien después llegó a ser gobernador. Y yo vi unos datos del Inegi que son pocos los que me permitieron entender el tipo de reto. Y que me parece que ahora hay condiciones distintas, pero estamos hablando hace tres años, la tecnología ha evolucionado de manera dramática. En Nuevo León la penetración del Internet más o menos tenía en aquel dato, que yo me acuerdo, 86%. En el caso de Guerrero la penetración de Internet tenía un 48%, es decir, casi la mitad. Entonces, para tú poder generar un fenómeno de interconexión, de información con conocimiento, oye, Ríos Piteriano está en el PRD, cuás tan rápidas como esto, que tenías tú que anotar en una cuestión de 7, 15 días, pues no nos daba, ¿no? Pero ahora sí nos va a dar, nos va a dar, no solamente porque ha crecido de manera exponencial el número de usuarios de WhatsApp, por ejemplo. Es increíble, con WhatsApp todo el mundo lo tiene. Si aquí le preguntábamos a la gente que está, ¿quién usa WhatsApp? Todo el mundo levantaría la mano, ¿no? Pero el asunto es, el tema de la interconexión y de las redes sociales, y la manera en la que está funcionando la tecnología, va a hacer que esta elección tenga un resultado totalmente distinto. Me llamó mucho la atención uno de tus planteamientos que dice, gobernar a México con las personas que más la quieren, más lo quieren, y no quienes más abusen de él. Esto me suena a una república morosa. Bueno, pues no, no lo parafraseamos así, pero en realidad he tenido la oportunidad a lo largo de estos 13 meses que nos llevó todo el esfuerzo de conseguir las firmas, no solamente los 127 días de la ley, sino todo el proceso previo, de identificar un número importantísimo de hombres y mujeres que están echados para adelante, que están buscando soluciones distintas. Mucha gente en las universidades que tiene conocimiento, que tiene práctica política, que ha sido parte de administraciones públicas de distintos colores, que están al frente de grupo, que son mujeres, muchas de ellas. O sea, te estoy hablando de hombres y mujeres que tienen un talento y una capacidad, además de todo un cariño muy especial por su vida cotidiana en este país, que hay que convocar. Y hoy regularmente lo que vemos, especialmente los partidos políticos, es estos nombres que siempre se repiten, ¿no? O sea, pareciera ser que no hay más mexicanos y más mexicanas que puedan incorporarse al esfuerzo de trabajar y de servir al país. Entonces, pues esa frase la pusimos en esa lógica. Hay que buscar a la gente que quiera transformar al país, y no solamente que esté buscando una chamba. De las mujeres, dices, dar a las mujeres las mismas oportunidades profesionales y económicas, lo cual, bueno, insisto, es un propósito muy loable. ¿Cómo vencer a la realidad cultural, a la realidad económica, al mercado laboral, que dice lo contrario? Hay que transformarla de manera dramática, y es una de las partes más profundas de esta campaña. Bueno, nosotros vivimos en un país donde las mujeres son profundamente discriminadas, pero representan el 52% de la sociedad. Un país en el cual una mujer puede llegar a ganar 16%, 30% menos, por el mismo tipo de trabajo. Un lugar en el que las mujeres son asesinadas a tandas de 7 por día. 7 feminicidios al día, reconocido por la Revolución de Naciones Unidas como una gran pandemia. Entonces, hay que entender que si no cambiamos esa forma de convivencia, jamás vamos a tener la armonía que requerimos, obviamente como sociedad, pero jamás vamos a tener el contexto de espera económico que requerimos. Estamos aniquilando en ese sentido una parte importante de la población económicamente activa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que poner el tema de la igualdad sustantiva de género como uno de los planteamientos base. Y yo he insistido, yo quiero ser presidente y cuando sea presidente del gabinete, que son 18 espacios, yo quiero tener a 16 mujeres al frente de la cartera. Estoy convencido de que son mucho más honestas en el manejo del dinero. Estoy convencido de que son mucho mejores administradoras y que sería una gran señal de acción afirmativa sustantiva frente a ese tipo de problemas. Tenemos que hacer que nuestra sociedad vuelva a convivir juntas. Y entonces, pues esa cultura hay que combatirla en todos los flangos. En la violencia intrafamiliar, en la violencia que existe en la parte laboral. Creo firmemente en eso. El voto de la mujer es más conservador, ¿no? Lo dicen los especialistas. Tiende a votar más por lo seguro. ¿Cómo vemos si el fenómeno independiente, cómo se maneja en este contexto? Bueno, todo dependerá de lo que entiende esa mujer votante por seguro. Si seguro le parece votar por un malandrín que le va a mantener la inseguridad o la corrupción, pues a final de cuentas creo que no será lo más seguro para votar. Y yo creo que es ahí donde hay un importante espacio. Creo que ahí es a donde la gente... Mira, el 96%, 94% de la gente identifica a los partidos más como parte de los problemas que como parte de las soluciones. Entonces, ¿cómo se haga la campaña y cómo se planteen los problemas bajo una lógica sistémica? No solamente andar tirando lodo, que es además de todo algo que está muy rechazado, sino decir, este es un problema que tenemos. Y lo repite Morena y lo repite el PRI, el PAN y el PRD. Hay que cambiarlo en el sistema. Hay que ponernos por encima. ¿Quién lo puede hacer? Un candidato independiente. ¿Quién es el candidato que le puede brindar seguridad a las mujeres? Ese. El que esté buscando conciliación. El que no esté buscando el pleito absurdo. El que esté buscando convocarlas a que sean parte de las soluciones. No solamente del diagnóstico, sino de la implementación y el seguimiento. Es el candidato que puede ganar. Además de todo, te puedes ir a todas mis campañas, yo las he ganado con el voto de las mujeres, porque así lo tenemos claramente medido. Recuérdame, por favor, tu trayectoria, senador de la República, secretario, en tu estado. Bueno, yo fui, primero fui asesor de dos secretarios de Hacienda. Entonces empecé mi chamba cuando era solamente un vil tecnócrata, ¿no? O no un vil, un simple tecnócrata. Después fui secretario de Asuntos Políticos, de gobierno, para el tema político en Guerrero. Hice dos maestrías, una en Seguridad Nacional, una en Administración Pública. Fui subsecretario de la Reforma Agraria, subsecretario de Estado. Y después fui secretario del campo a nivel federal. Fui secretario del campo en Guerrero, cuatro años, que fue un trabajo fascinante en mi estado natal. Y luego fui diputado y luego fui senador. Dos veces intenté ser gobernador. La primera me quitaron, la segunda me quité. Y bueno, pues ahí está, ahí está el currículumite. Muy bien. Pues bueno, continuamos en un minuto. Vamos a un corte con Armando Ríos Piter. Estamos platicando.